Hola, mi nombre es Kim de SIPCA.net y en este vídeo quería invitarles para ver la conferencia con Javier Sánchez. Javier nos va a contar cómo él ha implementado las estrategias y los sistemas para llevar su negocio Sandwiches de 0 a 2 millones de euros de facturamiento por año. Y estas técnicas y estos sistemas nos va a compartir contigo durante la conferencia el día 2 de septiembre. Aquí habrá algún lado un enlace o algo donde puedes poner tu correo y así yo te puedo avisar el horario que va a haber esta conferencia. Por eso no esperas, mira aquí, apúntate y nos vemos muy pronto en SIPCA.net.